Y de los toros a la cancha, ella está a punto de hacer historia. Se llama Yuki Nagasato y es una futbolista japonesa que será la primera mujer en jugar profesionalmente en un equipo de hombres. Fue contratada por el Hayusaba Eleven, un club de la segunda división. Yuki es parte de la selección femenil de fútbol japonesa, máxima goleadora de su país. Y ahora la primera deportista en todo el mundo en romper la barrera de género. Pues muchas felicidades, Yuki. Así que ella la primera en romper la barrera de género. Qué emocionante, ¿no? Voy contigo, Christopher River, a tu cancha justamente, los deportes. Gracias, Yuri. Te mando un fuerte abrazo, abrazo para todos, esperando que tengan un excelente viernes, que lo estén teniendo por lo menos. Arranca la fecha 10 del torneo Guardianes BBVA de fútbol. Este viernes, Necaxa recibe a las Chivas a las 7.30 de la noche y Juárez enfrenta a Puebla a las 9.30, ya para la jornada sabatina. Aquí usted puede ver, Atlas enfrenta a Mazatlán a las 5, Tigres ante Santos a las 7 y América recibe a los Diablos Rojos del Toluca a las 9. Y el domingo, Pumas recibe a San Luis a mediodía en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul visita al equipo de Tijuana, esto a las 9 de la noche. Y hay fútbol, recuerde usted, a través de las pantallas de imagen televisión. Acompáñenos a la transmisión de este domingo, 6.55 de la tarde, para el juego entre Querétaro y el equipo de León. Los esperamos, todo el equipo de trabajo. Este fin de semana inicia la temporada 2020-2021 en la Premier League y en la Liga.